Tras las lágrimas de esta mujer, se expresaba la desesperación de no haber previsto en lo absoluto el resultado de su desmedida codicia. Tanto para los presentes en el tribunal, como para la comunidad estadounidense en general, el caso que la condujo a aquella instancia de culpabilidad representó un enigma capaz de desafiar toda lógica. ¿Cómo una relación de cuidado y amor incondicional pudo ser eclipsada por la traición y el engaño? Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video para encontrar la respuesta. El caso de Lynn Hernan Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Lynn Hernan nació el 26 de junio de 1956 en la ciudad de Madison, capital del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Fue la única hija de la unión entre Lorraine y Robert Hernan. La llegada de Lynn fue un evento feliz y significativo para la pareja recién casada. Robert, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, había establecido su propia empresa de plomería al regresar a los Estados Unidos, mientras que Lorraine se dedicaba a la venta de bienes raíces. La favorable situación económica les permitió ofrecerle a su hija todas las oportunidades posibles. Conocidos ambos por su calidez, el de Robert y Lorraine era un hogar donde la alegría y la compañía de amigos y seres queridos constituían la norma, por lo que no fue una rareza que Lynn, desde muy pequeña, demostrase un carácter extrovertido y afable. Dado que sus padres eran dueños de una cabaña en las afueras de la ciudad, aquel lugar pronto se convirtió en el favorito de la niña. Así, siempre estaba contando los días para ir a disfrutar allí las vacaciones escolares. Para su padre, aquellas visitas eran perfectas para ir de casa, mientras que Lorraine amaba la paz y la belleza del entorno, lleno de lagos y silencio. Como ferviente amante de la naturaleza, fue en ese lugar donde Lynn desarrolló una especial predilección por los animales. No transcurrió mucho tiempo para que ese afecto se convirtiera en pasión por el rescate y cuidado de animales abandonados, teniendo una debilidad especial por los gatos, por lo que era común que siempre tuviese una mascota nueva. Ya durante la secundaria, se hizo evidente para todos el interés de la joven Lynn por cuidar con esmero su apariencia. Y de hecho, después de graduarse en 1974, no quiso seguir una carrera universitaria convencional, sino que eligió el oficio de peluquera. Transformarse y perfeccionar sus habilidades, alentada por su padre, Lynn abrió su propio salón. Y en cuestión de poco tiempo, gracias a su don para relacionarse con la gente, pudo hacerse de una buena clientela. Durante esa época, cultivó una estrecha amistad con Corinne Potza. Oriunda también de Madison, Corinne estaba casada. En breve, ambas descubrieron que compartían el aprecio por las cosas simples de la vida. Además, Corinne admiraba la habilidad de Lynn para reflexionar cuidadosamente sobre sus decisiones y manejar sus finanzas con prudencia, lo que se traducía en una cotidianidad sin lujos innecesarios. En 1983, Lynn inició una relación sentimental con James Keliher. Aunque ningún detalle de su biografía ha trascendido, lo que sí consta es que sus amistades lo consideraban un hombre con un espíritu libre y aventurero. Con esas cualidades, James la conquistó de inmediato. Así las cosas, la pareja se embarcó en un plan de vida que les llevó a cambiar constantemente de residencia, siempre en busca de entornos naturales que les brindaran la tranquilidad que tanto anhelaban. Sin embargo, tras una década juntos, la relación se desgastó y resolvieron separarse. Pero el cariño que se tenían, en cambio, los mantuvo como amigos cercanos. En tanto, Lynn conoció a Jennifer Flower. Natural de Franklin, en el estado de Wisconsin, Jennifer era madre soltera de una niña de nueve años llamada Jesse Kurzewski. El alma noble de Lynn la llevó a brindarles a madre e hija su apoyo, poniendo un esfuerzo adicional en lo relacionado con la crianza de la pequeña, a quien le tomó un cariño especial. En 1998, nació el único hijo de Corinne, Anthony Pozzo. Desde entonces, él también fue un miembro querido del círculo familiar de Lynn. A medida que crecía, Anthony disfrutaba pasar tiempo con la familia Herrland. Ya fuese jugando con Robert, quien solía contarle historias sobre la Segunda Guerra Mundial, o estando muy cerca de Lynn, con quien disfrutaba de ver películas clásicas. En el verano de 2002, cuando Jesse recibió su diploma de la secundaria, Lynn no cabía de orgullo. Luego, cada vez que recibía visitas de amigos, les mostraba las fotos de las dos juntas en el acto de grado. Cinco años después, cuando Robert falleció, el duelo fue de tal magnitud para Lynn que incluso debió hacer frente a la depresión. Esa fue una dura batalla que, gracias a su inquebrantable temple y optimismo, pudo superar. Entretanto, su adorada Jesse no parecía llevar demasiado bien la entrada en la adultez. Habiendo decidido no cruzar carrera universitaria alguna, cambiaba de trabajo con frecuencia. Pero esas no eran las únicas señales de alarma. En febrero de 2010, en busca de dinero fácil, abrió una cuenta bancaria a nombre de una pareja de vecinos y solicitó préstamos por 4.000 dólares. Dos meses más tarde, Jesse cometió actos de fraude aún más graves, salvo que esa vez la víctima fue su propia madre. Así, tras tomar su tarjeta del Seguro Social, identificaciones, cheques y el título de su automóvil, todo sin que Jennifer se enterara, solicitó un préstamo de poco más de 6.000 dólares. Por si fuera poco, obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria sobre el automóvil. Después de que se emitiera una orden de captura para Jesse, ella intentó fugarse y utilizó cheques fraudulentos para pagar un hotel. Sin embargo, las autoridades lograron atraparla y quedó bajo arresto. Finalmente, fue sentenciada a dos años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional. En 2013, el fallecimiento de Lorraine significó otro duro revés para Lynn. En el doloroso trance, el apoyo incondicional de su amiga Corinne, junto a las visitas de Jennifer y Jesse, ahora de regreso en las calles tras cumplir su condena, fueron determinantes para ayudarla a sanar. Por lo demás, ella siguió viviendo como de costumbre, priorizando el ahorro y disfrutando de la compañía de sus amados gatos. Además, evitaba el uso de la tecnología y no tenía teléfono celular ni computadora. Lo cómodo para Lynn era manejar sus transacciones con efectivo o cheques, una práctica que Anthony encontraba anticuada, pero también divertida. Aunque disponía de una tarjeta de crédito, procuraba usarla con moderación y se esforzaba por saldar cualquier deuda con rapidez. Mientras tanto, Jesse había conseguido un nuevo trabajo y estaba saliendo con un hombre llamado Scott Craig, quien, aunque estaba soltero, tenía una hija de una relación anterior. Pronto decidieron mudarse juntos y descubrieron que compartían un gusto por los casinos, a los que iban dos veces por semana. Jesse solía derrochar todo su dinero en estos lugares. A principios de 2016, Lynn empezó a sufrir de varios problemas físicos que afectaban su espalda, así como complicaciones cardíacas y hepáticas, lo que demandaba atención médica constante. Como resultado, pasaba la mayor parte del tiempo en casa. En principio, Jennifer asumió el rol de su cuidadora, pero a la larga fue su hija Jesse, más joven y con más bríos, quien terminó por encargarse de Lynn. De tal modo, tuvo acceso a sus tarjetas de crédito. Adicionalmente, Lynn firmó cheques en blanco para que pudiera asistirla, ya fuese con las compras del hogar o con sus medicamentos. En agosto de 2016, cuando Anthony empezó la universidad, tomó por costumbre pasar por casa de Lynn en su camino hacia el campus. Durante esos almuerzos compartidos, ella le manifestó su deseo de apoyarlo económicamente en sus estudios. Pero él estaba negado a que su afecto fuese visto como una treta para obtener de ella algún tipo de provecho económico. En esas condiciones, el joven solía evadir el tema. Lynn, en tanto, siempre encontraba la manera de darle algo de dinero para sus gastos. En cambio, durante sus visitas cada día por medio, Jesse comenzó a utilizar de manera excesiva las tarjetas de crédito, solicitando adelantos en efectivo, realizando compras en línea y gastando más de lo que Lynn podía permitirse. Además, derrochaba el dinero en casinos y bares de la ciudad. Todo esto, a sabiendas de que Lynn no realizaba un seguimiento de sus finanzas. Conforme Jesse aumentaba sus gastos, malversando el dinero ajeno, su desempeño laboral decayó y finalmente fue despedida. No obstante, ella lo mantuvo en secreto, de modo que ni su novio ni sus conocidos sabían nada al respecto. Adicionalmente, le inventó a Scott que Lynn estaba en cuidados intensivos a causa de un coma, ganando así mayor tiempo para estar a sus anchas y fuera de casa. Consciente del declive de su salud y ante la posibilidad de tener que trasladarse a un hogar de ancianos, por ese entonces a Lynn le preocupaba el bienestar de sus gatos. Por ello, le confió a Jesse sus cuidados y le dio un poder para que gestionara sus pertenencias en caso de que fuera necesario intervenir. Por último, redactó su testamento. Dado que los principales beneficiarios eran Jesse y su hermano Anthony, les dio la noticia a ambos, aunque por separado. A partir de ese momento, Jesse se concentró en dar con la mejor manera de eliminar definitivamente del camino a su benefactora. Y la maquiavélica idea no tardó en llegar, porque como ella era la responsable de administrar los medicamentos de Lynn, descubrió que entre ellos estaban unas gotas para los ojos que contenían tetrahidrosolina. Tras investigar en internet, supo que la sustancia en cuestión podría llegar a ser letal si se ingería en grandes cantidades. Cierta noche, que salió con algunos conocidos a un bar, Jesse volvió a casa visiblemente ebria. Cuando su novio quiso saber si se encontraba bien, ella le mencionó la posibilidad de que alguien hubiera puesto gotas para los ojos en su bebida, causándole así adormecimiento. Era tarde, y vencido él también por el sueño, Scott dejó pasar aquella extraña afirmación. Durante la última semana de septiembre de 2018, Lynn fue hospitalizada y el personal médico sugirió trasladarla a una unidad de rehabilitación a largo plazo. La buena mujer se negó, de plano, a aceptar la recomendación, ya que ella se sentía avergonzada de su estado físico, así que le prohibió a Jesse que hiciera cualquier comentario sobre su internación. Por sobre todas las cosas, quería evitar ser vista en aquel estado deplorable, tan lejano a la mujer que supo ser en otro tiempo. Esa misma semana, recordando que había pasado por alto su cumpleaños, James intentó comunicarse con ella. Pero fue Jesse quien atendió el teléfono fijo de la residencia de su benefactora y no dudó en decirle que Lynn estaba hospitalizada y no quería recibir visitas. Después de ser dada de alta del hospital, bajo recomendación de recibir atención médica en su hogar, se programó una primera visita del personal de salud para el primero de octubre de 2018. Sin embargo, Lynn la pospuso para el 5 de octubre, mientras continuó con la idea de mantenerse aislada de todos. Para ese entonces, Jesse ya había gastado alrededor de 144 mil dólares de sus cuentas. Pero no era suficiente. Ella lo quería todo. Fue así como aprovechando la falta de atención de Lynn hacia su salud. El 3 de octubre de 2018, Jesse se presentó en su casa bajo el pretexto de administrarle sus medicamentos. Mientras preparaba las pastillas habituales, secretamente vertió el contenido de seis botellas de gotas para los ojos en un vaso de agua y se lo ofreció. Cuando el veneno hizo efecto, Lynn se fue desvaneciendo hasta perder la vida. A la par, Jesse se apresuró a preparar la escena meticulosamente y en una mesa cerca del cuerpo de su víctima, esparció algunas pastillas trituradas sobre su pecho, dando la impresión de que las había ingerido. Luego marcó el 911 y al responder el operador, explicó que había encontrado a su amiga inconsciente y sin respirar. Ni bien llegaron al domicilio, los socorristas encontraron a Lynn sin signos vitales, sentada en el sillón reciclable de la sala de estar. Toda vez que debió rendir declaraciones ante el oficial Kelsey Mitchelson, Jesse explicó su relación con la mujer y su rol como cuidadora, sin privarse de comentar que, quizá debido a los problemas de salud que enfrentaba, Lynn había resuelto atentar contra su propia vida. Tras llevar el cuerpo a la morgue, la policía elaboró un informe preliminar considerando el caso como una posible muerte autoinfligida. No obstante, durante las entrevistas que las autoridades hicieron a su círculo cercano, James se mostró asombrado ante semejante posibilidad, pues la mujer que él había conocido durante tantos años, tal y como dijo, habría sido incapaz de tomar una decisión como esa, ya que simplemente no era su carácter. De opinión similar fue Anthony, quien expresó a los investigadores que a pesar de la frágil salud de Lynn, siempre vio en ella un férreo optimismo. Luego, cuando él y su hermana se vieron por primera vez desde la tragedia, en medio de la charla, Anthony no pudo evitar notar el contraste entre su dolor y el frío apego e interés de Jesse por la herencia que estaba por recibir. Por esos mismos días, ella abrió una cuenta en una cadena de tiendas por departamentos a nombre de Lynn, todo con el propósito de obtener una tarjeta de crédito. A continuación, habiendo transcurrido apenas una semana del fallecimiento, anunció una venta de garaje a través de sus redes sociales. Los artículos que ofrecía eran nada más y nada menos que las pertenencias personales de Lynn, incluidos sus muebles. Para finales de 2018, cuando su novia apareció con costosos regalos de Navidad, Scott se sintió francamente alarmado. Apenas unas semanas después, la oficina forense del condado de Waukesha, que practicó exámenes toxicológicos al cuerpo, halló altos niveles de tetrahidrosolina en la sangre de la víctima, que según constataron, habían sido exacerbados por los otros medicamentos que tomaba. Como consecuencia, los expertos concluyeron que el fallecimiento no fue el resultado de un intento de autolesión o un accidente, ya que era imposible tener semejante dosis solo con usarlo en los ojos. La doctora Linda Viedrasiki, encargada de la oficina del forense, entregó el informe toxicológico a las autoridades, motivando a la oficina del alguacil a reabrir la investigación. Una vez que estuvo al tanto de que el procedimiento se había llevado a cabo, Jesse se empeñó en conocer los resultados. No obstante, la policía se negó a dárselos. Durante los meses siguientes, el desarrollo de las pesquisas terminó por señalarla como principal sospechosa. Hasta que el 9 de julio de 2019, Jesse quedó bajo arresto y fue entrevistada por el detective Aaron Hope. En esa oportunidad, quiso hacerle creer a la gente que le causaba una enorme frustración desconocer la causa del deceso de Lynn. No obstante, el detalle más llamativo fue que señaló a su benefactora, como usuaria habitual de sustancias legales e ilegales, aunque cuidándose de destacar que ello nunca le impidió ser una persona funcional. De hecho, dijo que, si bien ella siempre se preocupó porque cumpliese con sus respectivos tratamientos, Lynn abusaba, ya fuese del alcohol o de las pastillas, y en medio de aquellos trances le surgían ideas de autolesionarse. En una siguiente entrevista, al ser interrogada acerca del incentivo financiero para cuidar a Lynn durante todo ese tiempo, Jesse explicó que, si bien nunca hubo un acuerdo oficial, a menudo le daba cheques o le permitía usar su tarjeta de crédito porque, tal como les mencionó a los agentes, siempre fue una mujer generosa con sus recursos y esa cualidad resaltó aún más a sabiendas de su inminente final. Fue en la tercera entrevista cuando los detectives apelaron a la carta fuerte, informándole a la sospechosa de la intoxicación letal por tetrahidrosolina. De inmediato, Jesse señaló que Lynn solía usar gotas para los ojos en grandes cantidades, al punto de comprar muchas botellas a la vez. En respuesta, los agentes le indicaron que, primero, no habían encontrado tales botellas en el domicilio, y segundo, los niveles de la sustancia en su sistema no eran consistentes con el uso ocular. Enfrentada con la evidencia, las explicaciones de Jesse resultaron por demás contradictorias, pues, aunque inicialmente dijo que la idea de la ingesta voluntaria le resultaba poco creíble. Luego surgió que, en busca de un método para marcharse a su manera, Lynn probablemente había investigado hasta dar con la posibilidad de la intoxicación. Con respecto a las pastillas trituradas sobre su cuerpo, dijo que la mujer tenía algunas dificultades para tragar. Pero inclinados a pensar que todo había sido una escena preparada, los detectives enseguida se lo hicieron saber. Como reacción, Jesse negó con vehemencia su implicación en el caso, y hasta insinuó que los toxicólogos habían cometido un error, pues ella nunca había oído hablar del efecto letal de unas simples gotas para los ojos. El siguiente paso de las autoridades fue interrogar a Scott. Cuando le mencionaron que a Lynn le habían administrado altas dosis del componente de las gotas para los ojos, él recordó aquel extraño comentario de su novia sobre el supuesto resultado que le causó ese tipo de remedio agregado a una bebida alcohólica. El hecho dio pie a un nuevo interrogatorio, en el que Jesse volvió a negar estar familiarizada con el modo de acción de la sustancia. Sin embargo, en esa ocasión cambió su versión inicial, alegando que Lynn le había confesado haber intentado, sin éxito, quitarse la vida con pastillas. Según Jesse, la mujer comenzó a mezclar las gotas con vodka durante varios días, aunque solo le provocaba malestar estomacal. Además, afirmó haber visto a Lynn bebiendo esta mezcla el día antes de su fallecimiento. A continuación, relató que la mañana del 3 de octubre de 2018, Lynn le pidió una botella de agua que previamente había llenado con el contenido de seis envases de las mencionadas gotas y vodka. Ambas discutieron por qué ella se negaba a entregársela, pero luego, pensando que no sería letal dado su consumo habitual de dicha mezcla, finalmente accedió. Cuando los investigadores la confrontaron por no haber dicho nada al respecto y por no haber alertado a nadie para evitar el resultado fatal, ella simplemente dijo que si Lynn no deseaba seguir viva, estaba en todo su derecho de actuar en consecuencia. A pesar de sus intentos por exculparse y evitar ser acusada, la revisión de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito reveló gastos inusuales para alguien como Lynn, que rara vez salía de casa. Ni hablar de las transacciones en bares y casinos, lugares a los que nunca iba. En esa fase, la colaboración de Anthony con las autoridades resultó invaluable, porque fue él quien mencionó los meticulosos y austeros hábitos financieros de Lynn, en contraste con tales gastos. Los antecedentes penales de fraude y su adicción al juego expusieron a Jesse en toda su mezquindad ante la policía, que a esa altura veía claros sus motivos para atentar en contra de la víctima. Por ende, fue acusada formalmente de homicidio intencional en primer grado, así como de dos cargos de robo grave. Aunque se declaró inocente, quedó en prisión preventiva y le fijaron una fianza de un millón de dólares. Tras las rejas y en espera de juicio, Jesse entabló amistad con otra reclusa llamada Magdalena Soboniak. A ella le confesó que Lynn murió por una sobredosis de medicamentos e incluso le reveló que había gastado el dinero de la mujer en casinos y en lujos que, de otra forma, jamás habría podido costearse. El proceso para que Jesse rindiera cuentas ante la justicia tuvo algunos contratiempos y se dio retrasado. Pero finalmente, el 24 de octubre de 2023, después de una espera de cinco años, comenzó el juicio. Estuvo presidido por la juez principal de los tribunales de circuito de Wisconsin, Jennifer Dorough. Por la parte acusadora actuaron los fiscales adjuntos Randy Sitzberger y Abby Nicoli, mientras que la defensa quedó a cargo de los abogados Donna Jean Kochler y Pablo Galavís. En su declaración inicial, el fiscal Randy trazó para el jurado un perfil muy poco favorecedor de la acusada. Por su parte, al referirse a la víctima como una madre para su cliente, la defensa contraatacó, asegurando que, de estar presente, ella misma le expresaría a la fiscalía su desacuerdo con lo que no era más que una historia infundada. Acto seguido, el abogado Pablo se refirió a Lynn como una mujer con tendencias autodestructivas, insistiendo en la versión de la supuesta autolesión consumada. Al respecto, resultó contrastante el testimonio del médico forense adjunto, para quien el envenenamiento, sin ninguna duda, fue provocado por un tercero. Para finalizar, hizo hincapié en la sospechosa insistencia de la acusada por conocer la causa del deceso. Posteriormente, la fiscalía retomó dicha idea, planteando a su vez que durante la planificación del crimen, Jesse no imaginó que se haría una prueba de detección de tetrahidrosolina a su víctima. Durante su turno de comparecer en el estrado, tanto James como Anthony coincidieron en que Lynn nunca hubiera consentido que Jesse dilapidara su patrimonio. Entonces, un nuevo e inesperado testimonio se sumó a los anteriores para terminar de poner entre la espada y la pared a la acusada. Las significativas revelaciones fueron hechas por Magdalena, su compañera de prisión. Luego de dos días de deliberaciones, el martes 14 de noviembre de 2023, el jurado emitió su veredicto. Find the defendant, Jesse R. Kershevsky, guilty of first degree intentional homicide as charged and count one of the information. Guilty of theft of movable property as charged and count two of the information. Guilty of theft of movable property as charged and count three of the information. Signed by the foreperson, dated today's date, the 14th day of november 2023. Al escuchar las palabras de la jueza al leer el veredicto del jurado, Jesse se deshizo en un mar de lágrimas, consciente de que enfrentaba la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua obligatoria. Satisfecho por el veredicto, a la salida del tribunal, el fiscal Randy extendió sus condolencias a la familia de Lynn. Otro tanto hizo la fiscal Abby, quien compartió que aquel representaba un primer paso en aras de aliviar, aunque fuese un poco, el inmenso dolor de quienes amaron y aún amaban a Lynn. Asimismo, destacó que el fallo enviaba un mensaje contundente a la comunidad. La sociedad no toleraría actos deliberados que atentasen contra ninguna vida. Por su parte, Anthony expresó la enorme gratitud que sentía hacia los detectives y fiscales por su incansable búsqueda de la verdad. En sus propias palabras, gracias a ellos, pudo confirmar lo que siempre había sospechado. Algo no andaba bien con su hermana. La audiencia de sentencia tuvo lugar el viernes 5 de abril de 2024. Acompañada por su nuevo abogado, Russell Jones, antes de escuchar la condena, Jesse se explayó durante dos horas en lo que consideraba un proceso legal viciado, en el que afirmaba que, para colmo, no había contado con una defensa efectiva. No obstante, tras finalizar su testimonio, la jueza Jennifer sentenció a Jesse Kurczewski a cadena perpetua con posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 30 años por el crimen en contra de Lynn Hernan. Asimismo, deberá cumplir cinco años consecutivos por los dos cargos de robo, lo que implica que no será elegible para libertad condicional hasta cumplir 80 años. Por último, se le impuso un pago de 386 mil dólares en restitución a través de una cuenta de depósito en garantía, que se establecerá para cualquier dinero que gane mediante entrevistas, acuerdos de libros, películas o documentales relacionados con el caso. Presente en el tribunal, al momento de ofrecer las declaraciones de impacto de los familiares de la víctima, Anthony tuvo unas palabras para su hermana, deseándole que el tiempo tras las rejas le sirviera para reflexionar sobre sus acciones. Dijo que tal y como esperaba, su farsa había terminado por fin y ya no podría embaucar a nadie más. Aunque estaba satisfecho con la sentencia, puso de manifiesto que le era imposible no echar de menos a quien supo ser para él como una tía. En nombre precisamente de ese amor, en la actualidad, Anthony tiene en mente erigir un monumento donde depositar los restos de Lynn, buscando brindarle a su alma la misma tranquilidad y paz que ella siempre persiguió en vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.